Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas. Quería mandar un saludo y una recomendación a la gente de VEX Soluciones. Ellos me ayudaron a solucionar un problema que tenía con la integración de un plugin de una de mis tiendas de WooCommerce. Resolvieron un problema al cual yo había estado dando vueltas alrededor de un año y medio, pasando de empresa a empresa, de desarrollador a desarrollador, y nadie podía solucionarlo, hasta que encontré a la gente de VEX Soluciones, que rápidamente, más o menos unas 4 o 5 semanas, lograron solucionar la integración sin ningún problema, me dieron soporte, la comunicación es muy fluida. Durante todo el proceso de desarrollo me fueron comunicando constantemente y después de la implementación exitosa, sigo teniendo soporte durante un año. Así que si vos estás trabajando en e-commerce, tenés una tienda en WooCommerce y trabajás para el mercado de Latinoamérica, y necesitas una solución a medida para tu pasarela de pago, te recomiendo encarecidamente que hables con VEX Soluciones. Chau.